¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Diablo Immortal y hoy sí que sí, espero llegar al nivel 60 Por fin voy a ver cómo es llegar al nivel 60, bueno eso espero yo, eso espero yo, vale, porque todavía me queda mucho Tenemos que entrar aquí, nos queda muy poquito para subir de nivel, espera, la única forma de acabar con esto es desde dentro, vale, ya lo sé Si tengo que entrar, ya lo sé muchachos, ya lo sé, pues bien, tenemos una horita por delante, una horita que vamos a darle caña A ver si terminamos ya la puñetera misión esta, porque terminando la misión esta ya puedo salir hacia el mundo exterior, por así decirlo Y ocuparme con las misiones diarias que tengo, ¿veis? Tengo actividad destacada, encargos, archivista, misiones diarias O sea, tengo muchísimas cosas que hacer y con todo esto subiría al nivel 60 seguro, ¿vale? Pero segurísimo, así que vamos allá, venga Ay, mazmorra, entramos solo, ¿eh? Ahí, a pecho descubierto, a pecho lobo, venga The light of him will bleed from your kind, diffused the engines of war that will burst my army For the end of days is nigh The light of him will bleed from your kind, infuse the engines of war that will burst my army Vale, muy bien El fin de los días El fin de los días Venga, no pasa nada Vale, un segundo Creo que se me ha desconfigurado Una tecla, eh La toma por culo, a ver Espera, un segundo Creo que se me ha desconfigurado una tecla El número 3 se me ha desconfigurado A ver, controles Vale, a ver ya No me funciona el ratón o qué Vale, un segundito Esperad, vale, esperad porque el número 3 no me funciona Vale, perfecto chicos Ya está solucionado Problemas técnicos con el número 3 Pero el 3 ya funciona perfectamente Vamos a darle caña Venga, rápido Que queremos salir de aquí Derrota labradora bisalvales este Ah, este es fácil de matarlo A mí no se me acerca de momento Y mis minions Bueno, sí se me acerca, sí Se me acerca, sí Hostia, quita un huevo de vida, eh Su puta madre Bicho Venga, toma, venga Ahí, a la imáñe Venga, para allá Oh, 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 oh Eh, eh, mira, mira Vale, esto me va a venir bien No Coño, quítame los de encima Esqueleto La vi, eh, macho Esto hace la Z como el zorro Bueno, la W Como la guarra Vale, aquí Vamos para acá Uh, uh, hostias Vaya gusanaco Vaya gusanaco Es grande, eh Vale, eliminado Venga Bueno, los enemigos de esto Coño, ¿qué pasa? No sé, pero va como demasiado acelerado, ¿no? Va demasiado acelerado el juego No sé Sí Hostias Hostia, aquí me ha aparecido uno Un chungo, eh Aquí me ha aparecido un chungo Me cuesta respirar Debo apresurarme Vale, sí, sí, sí Regujitador Vale, pero tengo que acabar con este primero, eh Vale, el El regujitador Me impide respirar, eh Hostias Vale, vale Me voy, me voy, me voy Aquí quitan vida, aquí quitan vida Vale, el regujitador Hay que limitar Hay que romperlo Su puta madre Su puta madre Que viene aquí todo Coño, toda la familia Toda la familia gitana Viene aquí, mira Su puta madre, vamos Vale, venga, aquí Venga Arañita, venga, arañita, arañita Venga, pom, 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 pom Mirad La masa que he hecho con las putas arañas A ver Voy a tirar para arriba ¿Vale? Porque supongo que aquí será el final Y para arriba Tiene que haber algún cofre Digo yo, ¿no? O no, pues nada Por lo mejor para mí Esto será para lo último Tendré que ir para Tendré que ir para Esta zona de aquí arriba Y después volver Necesito Pociones de vida, ¿eh? Voy a tomarme una Vale, me estoy asfixiando, ¿eh? Estos son explosivos, ¿eh? Estos son explosivos Tengo que salir de aquí por pata Porque aquí es ¡Eh! ¡Tú puta madre! ¡Qué susto más da, cabrón! ¡Tú muerto! ¡Oh, puta! ¡Coño, muérete ya, tío! Vale, eliminado ¡Joder, macho! Vale, tengo que Tengo que aumentar Mi personaje de poder, ¿eh? Tengo que aumentarlo de poder Pero lo máximo que... A ver, coño, venga A tomar por culo Porque me está costando Ya últimamente Matar a los enemigos Me está costando muchísimo Matar a los enemigos, ¿eh? Vale, un ascensor ¡Hostia, que me ha matado El esqueleto! ¡Mira! ¡Este es su cuerpo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡La cola del demonio! ¿Y yo qué te estaba echando Ya de menos? A ver, por aquí Vamos ¡Eh, eh! ¡Hostia, se puede tirar Por el otro lado! Ah, no, no, no Vale, no Esto es un cambio de nivel Aquí hay enemigos Venga, ahí La lava Cuidado con la lavita, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Cuidado con la lava Que hace un montón de daño, ¿eh? Vale Fuera Botella de apresuramiento Bien Vamos a correr Nos ponemos detrás Ahí Que no nos ataque mucho Y toma, venga Y todos eliminados ¡Hostias! ¡Uy, que me queda poquita vida! Me queda muy poquita vida Estos quitan mucha vida Y yo no quito tanta Como se Como cabría a esperar ¡Ay, tu puta madre! ¡No! ¡254.000! Este me mata, ¿eh? Este me mata fijo Este me mata fijo ¿Dónde está? Ah, vale Ahí Saltrax Que tiene nombre Vamos Delaxante Saltrax Es el que lo suelta Todo por detrás Saltrax Coño, quiere disparar ¡Uh! 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 Me ha afeitado Me ha afeitado Me ha O sea, que ha recuperado vida ¿En serio? O sea, que no le Que está recuperando vida Que está recuperando vida Que se resetea Ay, tu puta madre Que le he dado sin querer Fuera de la pantalla Que se resetea El cabrón A ver ¿Te doy o no te doy, tío? ¡Uh! 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 Que me ha afeitado el culo ¡Ay! Yo, deja ya Coño de tirar Vale, aquí hay enemigos No, no, no Es tu puta madre Vale, a ver Venga, venga Saltrax No recupere vida Que me cago en tu puta madre ¿En Saltrax? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta la que me ha dado ahí! Toma ya A tomar por culo Saltrax de mierda ¡Hijo puta! Que se había reseteado Reseteado Se había reseteado Tres veces El hijo puta Ahora recupera vida Por aquí Ahora tengo que bajar, ¿no? Quieto parando Quieto parando Quieto parando Venga Hay veces Que el guerrero esqueleto Se queda como Apoyardado Porque se queda Apoyardado El esqueleto este de aquí Y no ataca Yo ataco Pero él se queda quieto Se queda Agilipollado Perdido Lo tengo yo que mandar Atacar Aquí más enemigos Venga, venga, venga Ahí Atacada 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 Atacamos arañas Todos los que podamos Que las arañitas Linchan mucho, ¿eh? Hacen mucho daño Las arañas Vale, a ver Seguimos A ver ¿Qué pasa? Ahora, ahora, ahora La virgen Que feo Es feo de cojones Parece un ojete Con dientes Venga No, no, no Vale, esto tendría Que esquivar Hostia, puta Vale, ¿y qué pasa? Vale Están atacándole Mis minions Eh, tu puta madre Las sanguijuelas estas Hostias, hostias, hostias Hostias, me han quitado Mucha vida Me han quitado Mucha vida, ¿eh? Me han quitado Mucha No Joder, este es difícil Este es muy complicado, ¿eh? Joder Con las putas áreas, tío Déjame en paz ¿Cuánta vida le queda? Si es que creo que Todavía no le estoy dando Las áreas Las áreas Su puta madre Las áreas Las voy a ver ahora Hostias, hostias, hostias Kid fuck Vale, creo que me voy a tener Que poner aquí Sácase en cabrita Puta Hostia, que me está comiendo terreno Que me está comiendo terreno Ay, ¿qué tienen temporizado? ¿Qué tienen temporizado esto? Vale Joder, macho, tío Déjame un respiro Hijo de puta Es que no le doy No le doy No le doy, tío No le doy Vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Vale, bomba Bomba, bomba Bomba Tres Dos Uno Joder Es que yo no sé cómo me da Yo no sé cómo me da En serio Vale, mira Vale, vale, vale Sen cabrita Sen cabrita Sen cabrita Uy Esfer de salud Toma, ven Ahí te da Hostia, puta Hostia, puta Hostia Yo No puede ser, tío Que quites tanto, tío Hijo de puta Y yo Es que no puede ser, macho Ya está, ya está Vale Se acabó Se acabó De aquí no puedo pasar De aquí no puedo pasar Me revienta, eh Me revienta Me mata Aquí, me mata A ver si puedo Quitarle toda la vida Que pueda ahora No A ver si puedo Esconderme aquí En una esquinita Y darle de aquí ¿Quieres darle, coño? Ay, hostia Que me ha tirado Toda la bomba A mí Joder Puta Como se encabrito otra vez Estoy jodido, eh Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto ya, muerto, muerto ya Muerto ya, muerto ya Muerto ya No tengo pociones No tengo pociones Es tu puta madre Me tira a mí la bomba Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué me ha comido? Corazón de saca Fuh Menos mal que no me ha llevado A los huevos de saca Esto hay que tener mucho cuidado Porque no tengo vida, eh No tengo nada de vida ahora, eh Ay, ay Hostia Bien, bien Recuperamos vida Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le he dado al minimapa sin querer? Vale Hemos recuperado vida Hemos recuperado vida Vale Aquí hay bichos Vale Esfera, salud Esfera, salud Esfera, salud Esfera, salud Bicho, ven para acá Venga Venga Vamos a invocar a las arañas Para que hagan más daño Hostia Venga, venga, venga Uh, hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Joder macho, tío Aquí tendría que haber entrado con alguien Te lo digo en serio, eh Aquí tendría que haber entrado con alguien Porque es jodidamente difícil Estoy sin pociones ya Sin pociones Necesito Vale Necesito Puedo quitarme de aquí un poco Cuanto más Cuanto más lejos esté mejor Porque así puedo Esquivar Y ya que mis minions se ocupen, eh Ahí va ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? No No, no lo he matado Mierda Mi gozo en un pozo Vale, vamos a A invocar aquí Vale, ya Ya está, ya está Ya está sangrando Joder, qué asco, ¿no? Venga Eso por tragarte lo que no tienes que tragarte Joder Su puta madre Mira, todas las cositas por aquí Muy bien Vale, espérate ahora ¿Qué pasa? Que no Os lo digo muy en serio He estado muy acojonado Porque pensaba que era mi final Pensaba Mira, nivel 59 ya, eh Nivel 59 Os lo digo muy en serio Pensaba que era mi final Que había llegado hasta aquí Sin el equipo Y la fuerza necesaria, eh Os lo digo muy en serio Pensaba que este era mi final Pues bien, vamos a ver Llega a caída del terror Pues no No voy a llegar todavía A caída del terror No Lo que voy a hacer es Irme a Walmart Caída del terror Está aquí, ¿no? Bueno, transportador Que lo tengo desbloqueado Vamos, que tampoco Voy a subir al nivel 60 Mira, está capaz de salir también El mago Esto es un mago, ¿no? Sí, un mago Voy a ir a Walmart A Westmark Hostias Reino de la condenación Espera Ah, vale, vale Me ha acojonado Digo, hostia Que estoy encerrado aquí Nada, pues Westmark Y vamos aquí Al tabloncito Porque Vamos a subir aquí Si o si Dure el vídeo Lo que tenga que durar Vamos a llegar hasta el nivel 60 ¿Vale? Ese es mi reto De hoy Llega a subir Bueno, dos nivelitos Uno Uno y poco, ¿vale? Porque ya estaba casi al nivel 59 Pero Ah, por cierto Una cosa Mirad Que ya Aquí Joder, todavía sigue vivo este Eres pesado, ¿eh? Déjame tranquilo Bien Antes El límite De diarias Eran 24 Y llegó hasta 28 Creo que hasta 28 Esto lo han Lo han rebajado a 16 Ya Lo han corregido En un parche O en una actualización Como queráis verlo Y Han bajado El precio Uy, el precio Digo yo Han bajado la cantidad De diarias Que se pueden hacer al día Bueno 16 está bastante bien Pero Si hubieran sido más Mejor, ¿vale? Vale Todas son de bosco oscuro Menos esta Que es de cementerio De hash wall Hash wall Pues nada Le damos a las 4 Ahora Vamos para aquí Arriba, ¿vale? Y cogemos Nuestra recompensa Diaria Aquí en la entrada A la falla antigua Después Tenemos que ir A Aquí Aquí, ¿vale? Que está El tabernero De De la posada De las sombras Ahora cuando lleguemos A ver Yo tengo ya nivel Para coger Misiones de aventura No No me deja Coger Misiones de aventura Todavía A A Cholic Si le deja Pero a mí De momento no Mira, ¿veis? Ha llegado a Marcador Este Bueno Esto de aquí Esta entrada Aquí es La corte De los susurros Y esta es Como la La base General De las sombras Aquí Tiene que haber Otro por aquí Otro de estos A ver A ver Ah, Rey Rane, ¿no? Rane, a ver Joder, es que no me dejan, tío Tarjetear a este Es que no me dejan Quitado de en medio, tío O es este Vale, es este Nada, nada Nada Me creía que el que estaba sentado En la silla Era el que te daba También las misiones De Bueno, los contratos de aventura Bueno, ver contratos Estos contratos Solo se pueden obtener Si Somos de las sombras Vamos a ir a una mazmorra Espía la posadera Tiquití, tiquití Vale Una misión facilita Y como tengo dos Vamos a coger también Ah, no Puedo coger otro contrato ¿Qué? Bueno, pues nada Pues vamos a hacer este contrato Vale Tengo que seguirla Lárgate de mi vista Antipatirar Por un área Que esto lo que hace es Que si me detecta Dentro Pues Es como que me ha visto Y demás Y ya ha fallido ¿Vale? Así que nada Tengo que seguirla Poquito a poquito Yo soy invisible A partir de los 5 metros Yo soy invisible ¿Vale? O sea Ella si se gira A mí no me puede ver Porque como soy invisible Y vamos Y mi esqueleto igual No pise La zona Hijoputa Ahora aquí Me escondo Como si no Como si no me hubiera visto ya Viajando a Bielefen Se ha teletransportado solo Será cosa de la misión Pero yo cuántas cosas Tengo encima Hostia puta El inventario Lleno Lleno Que va Que va Que va Que va Que va Esto tengo que romper cosas 13 de vitalidad 14 de voluntad Daño enemigos Con menos Nah Este no me compensa Voy a romperlo todo A ver Donde está A ver Joder Joder Pues menos mal Vale Servicios Romperlo todo Ey mira Tengo que Tengo que Todavía que Que desbloquear esto ¿Eh? Tengo todavía que saber De que es la armadura esta Que en el vídeo anterior No lo puse Mira Puedo mejorar ¿Eh? Puedo mejorar Piezas de equipo Y Y piezas de De utilería Bien Vamos a ver Por aquí no tiene que Tardar mucho ¿Eh? Lo malo de Joder La luz y en la caja Esta Lo malo de Algunas misiones Es que Te manda Vale A tomar por culo De lejos ¿Eh? Mira estos son Más facilitos Venga Ahí va Coño Morid Perras Morid Ahí va Vale Joder 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 ¿Por qué Atacas Tío? ¿Por qué Atacas? Es que me Obligas A Entrar En Pelea ¿Esto qué es? Madre De la De la Prole Podrida Joder Joder No huyas Vale Bien Siempre Es bueno Matar Enemigos Por estas Zonas Bueno A ver Oye En serio Tío Soy pesado ¿Eh? Venga Me voy Me voy A Que lo den Por culo Es bueno Matar De vez En Cuando O Dedicar Un Tiempo A matar Por esta Zona Porque Te sueltan Las esencias Demoníacas Estas ¿Vale? Y eso Te sirve Para desbloquear El libro El El De este El ¿Cómo se llama? El bestiario A tomar Por culo Es bueno Las esencias Monstruosas Porque te ayudan A desbloquear El bestiario Y te dan Bastante Piezas De equipo Por cada Monstruo Que tú Desbloqueas ¿Vale? Templo De Namari Joder ¿Cuántas veces Voy a hacer El templo Este? ¿En serio? Aquí estamos Ya lo hecho Voy a ir Todo Vamos A piñón A piñón Voy a ir ¿Ve esto ¿Ve esto Que es? Vale Cartas Olvidadas Este papiro Parece nuevo Vale Lo cojo Ya he encontrado Las pruebas Busca el rastro De Germán Venga 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 Ahí Venga Con las arañas Avanzo rápido Con las arañas Avanzo rápido No hay problema Con eso Namari Venga ¿Dónde estás Germán? Que tengo prisa Venga 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 Y Cofre 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 Aquí abajo Cofre Aquí abajo Que no me cuentes Tu vida Que venga Vale Esto hay que matarlos Ya Para que no continúen La invocación Ahí va Venga Perfecto Fácil Y rápido Eh Mira Mira Texto antiguo Bien Para que no hay más cosas De texto antiguo Los textos antiguos Hay que leerlos Porque hay un logro Que es leyendo 20 O 30 Venga 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 Voy a Voy a A reunir aquí cadáveres Y cuando me salgan todos Cuando los magos Estos Puedan Bueno Se les pueda dar Porque no se puede Ahora mismo Entonces Los 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 activos A los A los muertos Vale Ahora Ahora Toma Ahí va Aquí vamos Esto Venga Fallo 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 Ahí va Vaya piña Le ha pegado la muerte Vaya piña Le ha pegado la muerte Vamos Lo ha deleteado Este se ha reseteado Muerto Y por aquí Para quien Vale Ábreme la puerta Anda Bien Este es un incordio Porque Te va Invocando Enemigos Y te invoca Varios Venga dale Rápido Venga Que no quiero Escucharte Esta es la tercera vez Que voy a pasármelo Y voy a ver Si cambian No Con este Ya me haya enfrentado Este va a morir Rápido Bolas 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 Tendría que morir Rápido El hijo Puta Tendría Tendría que morir Rápido Ahí va Venga Con las arañas Muere rápido Venga Colgan Tiracundo Ahora tiene que aparecer Otro por aquí Son en total Tres o cuatro Bueno tres Y este cuatro El de arriba Hostia Con tres juntos No me había peleado Yo eh Te lo digo ya Con tres juntos No recuerdo haberme peleado Vale antes Ceniciento Ceniciento Vale ya está Vale muerto Ya está Lo que coño Con quien te está Ah no que queda uno Vale fuera Venga Cogemos todas las cositas La intención Llegar al nivel 60 Repito Voy a cobrar Todas las recompensas Que pueda Juntas Vale Hostia No Con este no me había enfrentado Yo eh Con este no Cada vez aparecen Enemigos nuevos eh Cada vez que se entra Creo Pues este no Este no me acuerdo yo eh Ya está Mira mira Un bastoncito amarillo eh Un bastoncito amarillo Venga Vente para acá ya Que te voy a hostiar Que te voy a reventar El alma Ven para acá Ven Es que tarda mucho En aparecer Los cadáveres Desaparecen Joder Yo voy a centrarme En los pequeños Para poder invocar Las arañas eh Venga 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 Ahí van Los pequeñitos Para que se transformen En cadáveres Y yo poder invocarlos Allá Ya está Eliminado Easy Fácil Busca el rastro De Germán ¿Qué me han dado Por aquí? Vale Templo de Anamás Completado Ahora busca El punto de entrega En Westmore Vale No puedo salir De aquí Ahora Ahora sí Ahora sí Me teletransporta Directamente Hacia allí Bien ¿Vas tú solo O voy yo? No No ¿Qué va? Tengo yo que manejarlo Hay veces que el Que el viaje automático Funciona Y otras veces que no No sé por qué Misterios de la vida Pero no sé Vale Parece que ese es el lugar Hay que buscar un sitio Donde se vea todo Vale Aquí atrás Escondido Que no se me ve para nada Viaje en pausa Vale Lo ponemos aquí Ahora Mi esqueleto Nadie lo ha visto Ahora Apostarse Venga Al Germán este Bueno Esta misión Ya la había hecho yo Así que hay poquita Variable Ahora tengo que seguirle Y en algunos sitios Tengo que hacerme Como el loco Por ejemplo Aquí Tengo que hacerme el loco Como que estoy viendo El cuadro ¿Veis? Y ahora se va Al Germán Y yo lo sigo Este menos mal Que va un poquito Más rápido Y por lo menos No tarda tanto A ver si Nos vamos ya De esta misión Y podemos hacer Las siguientes Vale Ahora aparece Como enemigo ¿Vale? Bueno venga A tomar por culo Germán Ya está Viaje en pausa No es por aquí ¿No? Bien Bien Vamos a aprovechar Para ir a la Identificadora Y así Identificar el peto Legendario Que nos tocó Lo vemos aquí Identificamos Bien Fruto de la horca Hostias Este tiene dos flechitas Para arriba Cuando mueres Los demás miembros No esto no es Genera cadáveres Mientras te mueves Durante tu Forma de ánima Hostias A ver Radio de daño De explosión De cadáveres Aumentado Un 20% Vale Me voy a poner Me voy a poner La Esta primera armadura El fruto de la horca Pero el problema está en que no tengo No tengo ahora mismo equipado La La forma de ánima como habilidad Ese es el problema Vale Este me vendría muy bien Vale Este me vendría muy bien Las habilidades de este Bueno pues nada Pues lo que haré será Lo que haré será Equiparme la nueva Junto con el cinturón este Que también tiene que estar Bastante tocho Si mira Joder 15 de voluntad Me interesa Probabilidad de burlar la muerte Vale Y encima Tres huecos Si me viene bastante bien Me viene bastante bien Esto La magia Daño sufrido en movimiento Reducido un 6% Esto Joder Joder Esta es muy buena también Pero Por desgracia No puedo cambiar No puedo cambiar Los de estos Los Las magias No sé cómo cambiarla Bueno Vamos a ver De momento No No lo equipamos Equipamos Transferimos Perfecto De momento así Vale De momento así Y esto Vamos a quitar Todas las runas Bueno Las gemas Quitamos Quitamos Y Quitamos Ahora esto Lo equipamos Y nos equipamos Todas las gemas Anteriores Daño Daño Y daño No No Si daño Vale Vale He visto yo Para que alguna Turmalina Vale Vale Turmalina Rango 2 Vale 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 Perfecto Bien Y de aquí De equipamiento Esto lo podemos romper Aquí arriba En el extractor De esencias Para tener ya La habilidad Aprendida Bueno El El bufo Bien Me explico Cómo va esto Vale Esto lo voy a explicar Es muy sencillito Nosotros tenemos Una pieza Legendaria Vale Una pieza Legendaria Que Que ya Vamos a dejar De usar Pues tenemos Dos opciones Una Es Romperla En En el En el herrero Para que nos dé Materiales De crafteo Y otra opción Es Extraer Su esencia Para que se nos quede Grabado En nuestra cuenta Vale Esto es así De sencillo Esta habilidad Legendario Radio De daño De explosión De cadáveres Aumentado Un 20% Vale Entonces nosotros Lo que haremos Será Transferencia De esencia Le damos A extraer Aquí están Los cascos Si yo tuviera El casco De albor O ripilante Y le diese A extraer Me aparecería Ya desbloqueado Como esta Vale Como corona De la trailla Dorada Que sin ir A ver Eh Que es lo que Significa Todo este Lío De Desbloquear No desbloquear Pues bien Lo voy a explicar Muy sencillo Si a nosotros Nos toca Una pieza Legendaria Y su Y su poder Su poder Que es este Vale Donde pone legendario Su poder No nos gusta Vale Y tenemos Y tenemos Desbloqueado Y tenemos Desbloqueado De la misma Pieza Varios Como veis Yo tengo ya Desbloqueado Varios Tengo Uno Dos Mira este Extraíble Ves El calor Intermitente Extraíble Es Que yo puedo Extraerlo Ahora mismo Como veis Yo Si me toca Una armadura Legendaria Que no me gusta Su poder Puedo Venirme A heredar Poner Mira aquí Heredar Le doy aquí Vale Si esta habilidad No me gusta La del capitán Esquelético Puedo Coger Una Habilidad De las que yo ya he Extraído De los cascos Y Cambiarla Vale Esto está Muy guapo Si te toca Un casco El cual No te gusta El poder Legendario Que tiene Lo puedes Cambiar Por cualquier Poder Que ya Hayas Desbloqueado Es muy sencillo Vale Yo lo he explicado Muy largo Pero muy sencillo Es que soy tonto Lo siento mucho Vamos a extraer Ves Aquí Me da para Extraer Y le damos Selecciona un objeto Vale Le damos aquí Y ahora Aceptamos Y como veis Ya tengo El El generar Cadáveres Mientras me muevo Durante la forma de ánima Desbloqueado Ahora si me toca Cualquier peto legendario Que a mi no me guste Lo puedo A ver Espérate Lo he cambiado Fruto de la horca Pues no He sido tan He sido tan subnormal Que no me he cambiado El equipo Soy tonto Bueno da igual Tocarán equipos mejores Tampoco me preocupa Vale Tocarán equipos Mucho mejores Esto lo que tengo que hacer Ahora es Servicios Rompemos todo Y podemos mejorar Y podemos mejorar No todavía no podemos mejorar Bueno pues nada Pues No hagáis lo que yo he hecho Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque esto se recupera Rápido Vale Esto se recupera muy rápido Bien Que nos atrasamos Y vamos Mal de tiempo Con nuestro objetivo Esto que es Mejorar objeto Vale Si puedo mejorarlo Porque me dice que no Subnormal Si a mi me dice Que puedo mejorarlo Ah vale Aquí Vale Puedo mejorar El arma Y añadir un atributo De bonus Aleatorio Pues Si Voy a mejorar el arma Lo principal es el arma Para mi Porque lo que O sea con lo que más hago daño Evidentemente Vamos a ver Que me da Que me da Que atributo me da Resistencia a la ralentización Aumentada Un 4% Vale No está mal No está nada mal Requiere nivel 20 De leyenda El nivel 20 De leyenda Son los niveles Paragon Vale Pues bien Vamos a seguir Yo que tenía que hacer Aquí Vuelve con el tabernero Vale Esto me dará Bueno Me cumplirá El contrato Y vamos a empezar A hacer también Diarias Para subir rápido Vale Tenemos que subir De nivel Ahora Vamos por 45 minutos Y yo creo que este vídeo Va a durar un par de horitas Pero no pasa nada Completamos contrato Veis Da muchas cositas Guapas por aquí Ha subido bastante La barrita Le damos otro Contrato Más morra Otra vez más morra Porque pueden dar Cositas chulas Y seguimos Seguimos A lo nuestro Porque tenemos que subir De nivel ya Me estaba refrescando Un poquito Venga Rápido 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 Menos mal A ver Estoy Espera 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 Yo tengo misiones De bosque oscuro ¿No? Yo creo que sí Que tengo misiones De bosque oscuro ¿Vale? Pues nada Pues no hay mal Que por bien No venga No hay mal Que por bien No venga A ver Vamos a mapa Joder Hay un montón De enemigos aquí Bien Vamos No No peleéis Tío No peleéis Dejadme avanzar Tío Joder Macho A ver Después de salir De la mazmorra Vamos a ir directamente A hacer las diarias No vamos a pasar Hay una mazmorra Oculta por aquí Bueno Las mazmorras Ocultas Te las encuentra Dejigo a breva Son muy difíciles A un tú puto hombre Me vas a dar a mí Cabrón Me vas a dar a mí Te reviento ¿Eh? Coño Me vas a pegar Tú a mí Hombre Las mazmorras Ocultas Hay que saber Muy bien Dónde están Porque si no Es que tardas Mil en Encontrarlas Es muy difícil Tienes que saberte Todos los puntos De cada mapa Todos los puntos De cada mapa Vamos allá Ruinas Ruinas Sanguinas Joder Si que está lejos Esto Coño Está lejos Del copón Mierda Ahí va Muérete 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 Ahí va Coño El golem Quieto El golem Se ha quedado Quieto Joder Aquí tengo que Pelear Por cojones Hostia Se ha sido Una muerte Retardada Venga Vamos allá Venga Apresuramiento Entramos En la mazmorra Entramos Nivel Recomendado 20 Como al nivel Esto lo quitamos Como me quiten Mucha vida Siendo al nivel 20 Vamos a ver Venga Vamos rápido Que no quiero Entretener mucho Pues con la planta Es durita La planta Joder Vale Vamos a avanzar Un poquito Para que vamos a hacer Hay ahora A reunir enemigos Para matarlos Más rápido Por aquí Creo que había Un cofre Que es lo único Que había Y después Tenemos que tirar Por la Cartera Del viajero Vale Estos detallitos De la cartera Del viajero Son muy diablos Me encantan Me encantan Todos los cofres También El sonido Es muy de diablo Uno Muy de diablo Uno Me encanta Otro cofre Por aquí Atrás Ahí va Orito Fuera Coño Bicho Venga Venga A ver Más enemigos Por aquí Venga Avanzamos Rápido Avanzamos Rápido Venga Esfera Esfera De experiencia Y aquí Está ya El boss Pero este No es el Aquí tenemos Que matar Al boss Dos veces Menos mal Que tengo aquí Lo de Lo de las arañas Porque hacen Un montón De daño Y aquí Salen un montón De enemigos ¿Veis? Y los voy Los voy Respaneando Le quito Mucha vida Le quito Mucha vida Con las arañas Es un continuo Daño Ya está Fuera Toma por culo A ver Este ¿Qué le pasa A este? Tengo que Tirar por aquí Ahora Espérate ¿Por aquí Había algo? Ah, vale Vale Sí, 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 sí Sí, sí, sí O no Sí o no Mierda Vale Esto ya es A contrarreloj ¿Vale? Aquí Yo tengo que Coger Matar enemigos Aquí En un tiempo Límite Para que me Aparezca El boss Bueno Para No, para Cofre ¿Vale? Mira para Cofre Aquí arriba A la izquierda Venga Venga, venga Cuanto Cuanto más enemigos Mate En poco tiempo Más cofre Me dan Hasta un máximo De cinco Coño con la Coño con la Hostia La guillotina Venga Pasa, 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 pasa Venga Los reunimos a todos Vale Los reunimos a todos Que vengan para acá Chicos Venga Vení Ey, que se ha cerrado Esa Mierda Venga Venga La de catálisis Bien Aquí hay algo Aquí no hay nada Vale Bien Ahora tenemos que volver Para atrás otra vez Puta empaca Cabrón No huyas Perro Vale Fuera Vámonos Venga Vámonos Vámonos Que Que tenemos un minuto Tenemos un minuto Para matar A ocho Un minuto Para matar A ocho Venga Ey Tu puta madre Pero como me ha matado Como coño me ha matado Me cago en tu muerto Joder puta Como coño me ha matado Que es una puta mamorra Nivel 20 Con su puta madre Vamos Con puta Que ya me he cabreado Así que os voy a cagar Perros De mierda Ah por culo ya Venga ¿Dónde están los enemigos? Venga ¿Dónde están? Que hu de quepo Toma hu Venga Ah por culo Venga 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 Ahí venga Más muerte Venga Más muerte Venga Venga Los últimos Venga Los últimos 30 Los últimos 30 enemigos En un minuto 46 Los últimos 30 enemigos En un minuto 46 Mira ahí está el puto demonio Que me ha matado antes Te vas a cagar perro Te vas a cagar ahora Venga Venga Oh puta Venga Vuelve a matarme Vuelve a matarme Venga perra Bien Cosa muy importante En esta mazmorra Ahora lo voy así Espera Que tengo que matar a estos Que no quiero que se me pase el tiempo Un minuto 10 Aquí están todos Aquí están todos ya Eliminado A tomar por culo Ya tengo los 5 arcones Ya tengo los 5 arcones Bien Ahora tengo que ir para atrás Para matar a la A la condesa Esta vampireza Como se llame Pero hay una cosa muy importante A ver si sale Que si Es esto Coger la plata rúnica Siempre 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 Que hagáis La mazmorra esta Vale Mirad aquí Porque yo Esta mazmorra La he hecho Pero no he Pero como veis Yo me he ido Directamente Hacia Hacia el boss No he ido A recoger la plata Vale Y eso es un error Muy grande Se puede matar Al boss Se puede matar Sin la plata Pero es que la plata Te sirve Para refinarla Bien Esta ya está muerta Lo siento mucho Pero es que tú ya estás muerta Tú ya estás muerta Hija Y no lo sabes Todavía Tú ya estás muerta Y no lo sabes Todavía ¿Dónde está Coño? Voy a aguantar Los cadáveres Voy a aguantar Los cadáveres Para cuando aparezca La tía Ahora Ahí venga Cadáveres Venga 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 Muere Esta asquerosa Venga 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 Ahora Cadáveres Cadáveres Ahí Venga Cadáveres Venga Aunque me quite vida Aunque me quite vida Aquí no Aquí no Venga Venga Tú ya estás muerta Tú ya estás muerta Tía Tú ya estás muerta Se me ha metido Un guerrero Dentro del golem Ahí va Coño Coño Venga Venga Morirse Ya Morirse Ya Joder Estás dura Es durita La hija puta Bien Su puta madre Perfecto Vale Yo sabía Que morir No iba a morir Vale Pero si cuesta Cuesta un poquito Claro Tiene mucha vida Y es durita Bien Estos cofres De aquí Este Arcón extra Arcón extra Son Los del reto Este De matar enemigos Y esto viene muy bien Porque es oro Y veis Equipamiento Que no es Equipamiento muy bueno Ya lo sé Pero Es equipamiento Que te sirve para Conseguir Materiales de craft Y ahora aquí viene el tocho Que me darán un mojón Vale Bueno Tampoco es Gran cosa Salimos de aquí Y ahora Vamos a Ver si podemos A ver Ah pues mira No Perdonad Me he equivocado Dale la plata Runica Al maestro De las runas Elam Yo creo que Que no Que esta plata No me la quedo Pero es que Esta plata A ver Donde esta Si la he cogido Yo Si la he cogido No Vale No No la he cogido Es de Es de misión Bueno En fin La plata esa La puedes conseguir En varias mazmorras Me he equivocado Yo Perdón Tengo la cabeza A las 3 de la tarde Pues bien La plata esa La puedes Bueno Cuando te la den En las fallas Creo que son Creo que son En las fallas O en alguna mazmorra Se la llevas Al herrero El herrero Te la Te la Refina Y se convierte En Esto Escoria De fuego Infernal Vale Y esto sirve Para mejorar El infercario Que es el Árbol Ese Grande Que hay en medio De la plaza De Westmarsh Vamos a ir Primero Antes que nada A Mata Pica La pura Sangre Que veis Que estoy ya En la zona O sea Voy a aprovechar Para matarlas Que de hecho Me tendrían Que haber contado Algunas Ah mira Si me han contado Me han contado 12 De 60 Casi nada Vamos Ahí mire Ah venga Ahí va Venga Esto va a estar Facilito Así Nada más Que llegue a Westmarsh Tengo ya Varias Misiones Que Que Cobrar Re Bueno Recompensas Está muy bien El hecho De que Si yo me pongo Aquí Y el enemigo Está Aquí No le doy ¿Vale? Mi ataque Choca con la pared A ver Por aquí Tiene que Haber Uno Uno Tocho ¿No? Que me salga Un raro Que me salga Algún Algún Enemigo Raro Azul O Amarillo ¿Eh? Fuera Venga Esto es facilito Aunque sean 60 Los que tengo que matar Pero son facilitos Porque Están todos Juntitos ¿Vale? Ahí Son grupos Son grupos Y están muy cerca El uno del otro Venga Me quedan 13 Me quedan 13 Venga A ver Por donde tengo que tirar Yo por aquí Me quedan Cinco Y A ver Por aquí tiene que haber Mira Aquí un grupo Aquí abajo Respanean rapidito ¿Vale? No pasa nada Este viene Todo lentito A por mí Y Ya ha completado Esta Esta misión Bueno Está en cargo Eh Quieto Parado Eh Encargos Aves de presa No, no, no No, no Este tiene que ser En otro mapa ¿No? Bien Al pantano Vale Este me coge más cerca Yo creo que Con Entre el encargo Las misiones Me voy a quedar Muy cerquita Del nivel 60 Yo de momento Voy a ir matando A enemigos Para que me vaya Subiendo poco a poco Si a vaya El oso Eh Hostias Que guapo Como se ha desintegrado Bien Seguimos Tiene que estar Por aquí cerca No Ya te puedo Teletransportar Mira aquí Coño Me teletransporta Aquí No tengo que dar Toda la puta vuelta Esa Joé Hay veces Que El 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 personaje Se teletransporta Estando Ahí al lado Y hay otras veces Que está toda por culo De lejos Y no se teletransporta Y aquí me coge Mucho más cerca Solo tengo que coger Esta curvita Y ya está Ya está Aquí arriba Que hay Y ese simbolito De la planta Hostias 8,4 24 millones 8,4 20 Hostias Hostias Vale Bueno Chiquita 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 Vale Hostias Un boss Vale Esto sí quita Esto sí quita Bueno Poquito a poquito Si le estoy quitando vida Poquito a poquito Si le estoy quitando vida Lo intentamos Matar Lo intentamos matar Vale Vamos a intentarlo matar Venga Hostia puta Hostia puta Espérate Espérate A lo tonto A lo tonto Le hemos quitado Ya casi cerca De un millón Pero voy a Voy a cambiarme Una habilidad Voy a cambiarme Una habilidad La de A ver Agujas de hueso Aquí Me lo voy a equipar Porque Pues como no Puedo generar Cadáveres Va a ser para nada Así que Por lo menos Le quito aquí algo Vale Vale Uf De puta madre Casi me mata Me ayuda a quedarme por aquí Que mis Que mis guerreros Acaben con él Y ya está Y así fácil Bueno chicos Mirad como lo estoy dejando Mirad Ve Vale 8 millones 24 Uf La madre Que me parió La madre Que me parió Con el puto Bicho este La madre Que me parió Lo he conseguido Dejar A 3 millones Y pico Vale Llevo aquí Joder Sudando que estoy Sudando que estoy Madre mía Uf Lo he dejado A 3 millones y pico Vale Pero Conforme va Va perdiendo vida Va cambiando el patrón Y en el último patrón Bueno En el último Que me ha tocado a mí Crea un área A su alrededor Donde crea Un montón de gusanos Que te Que Eh A ver Es como si Aspirase Para adentro Te atrayese Hacia los gusanos Y si los gusanos Te quitan vida El hijo puta Recupera Muchísima vida De 3 millones 200 En 3 segundos En 3 segundos que estuve 3 segundos que estuve Dentro del puto área Llegó a ponerse En 4 millones 600 Vale O sea Recuperó 1 millón 300 mil Y Joder Aquí las pociones Se escasean Vale Son 3 pociones De vez en cuando De vez en cuando Te aparecen Vale Que si Recomendaciones No meterme con alguien Que tiene 8 millones Es la única recomendación Que necesito Pues bien Resulta de que No es No es difícil Matarlo No es difícil Pero Hay que aprenderse Todos los putos patrones Yo ya me he aprendido Los primeros patrones Donde no me hace daño Después Quito muy poca vida Todavía Quito muy poca vida Para matar Bueno para matarlo rápido Pero se puede hacer Vale En el próximo vídeo Voy a intentar matarlo En el próximo vídeo Vamos a ver Si no me Si no me jode Pues nada Vamos a seguir con nuestra aventura Bosco oscuro Tenemos que ir para acá Vaya Paliza Me ha dado El cabrón Este se ha ido O tenía lag Aquí tengo yo Algo Bueno aquí tengo yo Donde he muerto No Pero habrá algún Rip Pues nada Pues Rip Lo siento mucho Yo soy un clon Tuyo Uff Madre mía La que me ha dado Su puta madre A este tengo que matarlo Como sea A este tengo yo Que matarlo Como sea Quizás me traiga Para acá Cholix Que él Tiene Bastantes cositas Chulas Hay cofre Por aquí Vale Mírate A coño Que tengo que marcarla En serio Bueno esta mission Ya está completada Vamos a cambiarnos Las habilidades Que teníamos Anteriormente Porque me las he cambiado Para ir Turnándome No Cambiar casilla Aquí Vale Ahora si Me la he ido cambiando Poquito a poco Para ver Si podía Mejorar El de eso Pero nada Esto es cuestión De dedicarle Mucho 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 Tiempo Al puto boss Ese Pero no O sea No es difícil Vale No es un boss Difícil Solo hay que saber Que hacer en cada momento O sea Los patrones Vaya hostia Me ha pegado este Pues nada Venga Solo hay que saber Utilizar Los patrones Que tiene el Para poder vencerlo Pero no es difícil No es difícil Porque yo lo he conseguido Bajar a 3.200.000 O sea Que no es difícil Lo único Mira Una cosa muy importante Que hay que hacer Con este boss Ahora lo digo ¿Vale? Cuando termine De esto La forma Más fácil De derrotar A este boss Es muy sencillo Con dos personas Es muy sencillo Le pegan Entre los dos ¿Vale? Le pegan Entre los dos Y a medida Que se van gastando Las pociones El que El que tenga Menos pociones Que se vaya Fuera A matar enemigos Para reponer Las pociones Mientras el otro Lo sigue tanqueando Para que no se Resetee Y una vez Que el compañero Tenga ya recargada Todas sus pociones Entra en combate Y sería el turno Del otro compañero Pero para aquí Venga 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 Atacada 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 Aquí tengo yo Una torrecita De esta Del frenesí Probabilidad De crítico Aumentada Vale Esto me viene Muy bien Poder Que si es Aumentada Todo Crítico Todo crítico Vale Me he Atrasado Un montón Con la puta Planta Pero un montón Yo creo que sí Que puedo Llegar a nivel 60 Yo creo que sí Mira Esto de aquí arriba Lo he activado Yo Sí Me queda uno Este de aquí abajo El que me queda Vamos a ir ahora A bosco oscuro Para terminar La misión Que nos queda Tengo que Aumentarme Los críticos A ver si encuentro Alguna cosita Alguna gema O algo Que momente Los críticos Vamos a la bosco oscura Ahora Joder Que palizón Me estoy dando Aquí ¿Eh? Que a ver Este le doy aquí Entregar objetos Vale Mira Pues Un segundo Un segundo Vale Porque yo creo Que no me he equivocado Antes O sí A ver Herrero Mira Refinar escoria No Ah pues No 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 me ha dado No me ha dado Vale Me he equivocado Yo sí Lo de la mazmorra Anterior ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que ir ahora? Mata un vapor Vale Vamos a ver Si puedo Vale ¿Esto tiene Algún sitio cercano? No Este no lo tengo Activado ¿Eh? Voy a activarlo Ahora En cuanto En cuanto termine esto Porque me interesa Activarlo ¿Eh? Esta de aquí Que no la tengo Como veis Esta parece Azul Clarito Y esto oscuro Mira Voy a matarlos A estos Esto es experiencia ¿Eh? Esto es experiencia Buena Joder Quitan vida Los cabrones Quitan vida Y son duros Que están en frenesí Que están en frenesí Que están en frenesí Que me mata Que me mata Coño Defenderme Criaturitas Mía Defenderme Puta madre Tío Su puta madre De casi Mira Vale Puta madre Vamos Coloca Mata al buitre gigante Buitre gigante Su puta madre Joder Me están quitando Mucha vida Me están quitando Muchísima vida Pero muchísima vida No es normal Que me quiten Tantas vidas Estos gilipollas No es normal Que me quiten Tanta vida Lo digo en serio Me quitan Muchísimas Joder No es normal Que me quiten Tanta vida A ver Puedo bajar Por aquí Vale Los lobos Estos rojos Quitan un huevo De vida Los cabrones Quitan un huevo De vida Los putos Lobos rojos Estos A ver Esto que es Vale Esto para rapidez Vamos a darle Esquivamos Por aquí Ahí va Messi Ahí va Messi Ahí va Messi Vale Activado Va por culo Ahora vamos a por el buitre gigante Buitre gigante Venga A toda leche A toda leche Así da gusto Coño Con el sprint Este Adiós Pringao Pues ya está Guapo Como ataca ese Con la masa Ya se me ha acabado La velocidad Pero mira Me ha dejado justo Al ladito Bien Ahora El buitre gigante Colocar carne de oso Para matar Al buitre gigante ¿No? Aquí lobitos arriba Hay que tener mucho cuidado Ahí viene Ahí viene Ahí viene 126.000 de vida Y quita Mil De mil en mil Bueno 1.300 Muérete Hijoputa Vale Completado A ver A ver Que me queda A mí Aquí Vale Visita el menú De los encargos Actuales Vamos a ir A ver No aquí No coño Encargos Completados Vale Ahora Me teletransporta Westmark Y yo creo No estoy muy seguro Si voy a poder subir Al nivel 60 Con todas Estas misiones Pero El objetivo Es Llegar al nivel 60 Estoy ya Reventado Pero bueno Esa es mi meta Que va Que va Que va Que va Me ha dado muy poco Me ha dado muy poquito Pero muy poquito Quizás Con los logros Quizás con los logros Bueno Espérate Me queda alguna misión No A ver Códice Si vale Esto Coge la La trampa De runas Y esto Creo que esta Me la ha dejado Atrás Ahí va Si Me la ha dejado Atrás Esta Es la que Se me quedaba Por recoger ¿Dónde tengo que ir Ahora? Ah vale Aquí fuera Bien A ver Que tengo que hacer Ahora Monta la trampa ¿Dónde la tengo que montar? Va Me teletransporto Paso de ir Andando Vamos Ay Mierda 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 He visto Para aquí Un dorado Un enemigo dorado Se la han cargado Ya Mierda Que Que puta Mala suerte Tengo Tío Que puta Mala suerte Tengo Me cago En todo Un enemigo Dorado Bueno Con la calavera Dorada Que esos Dan Seguramente Épicos De estos Los dorados Equipamiento Dorado Bueno Otra vez Será No pasa nada ¿Quién coña Aquí que se llama Tractum? Ah mira Ahí abajo Está Que mala suerte Tengo Tío A ver ¿Quién coña Me está persiguiendo? Colocamos La trampa Nos escondemos Aquí Nos escondemos Mira Aquí Mira Esto es para más experiencia Esto es para más experiencia Bien Me da muy poquita Normal Mira Aquí hay un dorado Aquí hay un dorado Aquí hay un dorado Bien Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Que son dos dorados No Joder puta Déjame salir Cabrón Puta mierda Del lobo Tío Que me está poniendo El puto muro Joder Joder puta El lobo Tío Encima Joder con el oso Tío Ah no Es el oso El hijo de puta El que está poniendo Los muros Es el oso Tío Que te jodan Puto oso De mierda Hijo de puta Tío El oso De mierda Que me ha puesto El muro Vamos Justo cuando Cuando me venían Los dos lobos Amarillos Justo cuando venían Los dos lobos Amarillos Es que casi Me matan Otra vez Tío Casi me matan Venga mi esqueleto Ahí Como si no Pasa Hace nada Vale a ver Venga Carabanero Hay carabanero Venga Vámonos Venga Escorta Hasta Vale No sal lentito Por favor No sal lentito Mierda El Vale Voy a probar una cosa Vale Voy a probar una cosita Ahora Aquí un segundito A ver Eh Controles Pantalla A ver No Gráficos Nitidez De la imagen Vale Activado A ver Puedo Poner Pantalla Completa Y demás O como va Esto Vale Diálogo Echa de errores Pues parece Que no puedo Poner Pantalla Completa Es que El cursor Se me va De la pantalla Vale Hacia la otra Pantalla Y entonces Pincho Sin querer Y se me Quita el sonido De esto Hostia Bien Han pegado Este me lincha Este me lincha Este está Puto guerrero De mierda A por culo Ya Venga Vale A ver Pociones Vale Tengo que dar la vuelta No pasa nada Damos la vuelta Esto congela enemigos Muy bien Venga 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 Puede ser Puede ser Que si lleguemos A nivel 60 Puede ser No lo sé todavía Creo que no Pero vamos Por probar Coño Esta Esta torre Es Es la hostia Es la de congelar Mira Es que no le doy Es que no le doy Coño El puto enemigo Este Tío Es duro Eh Joder Es duro Vamos Pero duro Venga Ya ha completado La misión No sé Yo si voy a poder Llevo ya aquí Pues dos horas Dos horas Y me he entretenido mucho Ya lo sé Pero es que Joder Cuesta mucho Que te suban Ya a nivel 60 Aquí Imaginaos A nivel Leyenda Eh Te dan cositas Por aquí Perfecto Vamos a ir A ver Aquí Si puedo Si puedo Si Si puedo subir de nivel Si puedo subir de nivel Si Creo que si Creo que si Estoy segurísimo De que puedo subir de nivel Espera un segundo ¿Vale? Espera un segundo Voy a cobrar la recompensa Del tablero Porque yo creo que si Que si puedo llegar A subir de nivel Incluso a nivel 61 Bueno 60 más 1 Que es aquí ¿Vale? Vale 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 Si 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 Hay un montón De puntitos Aquí Mira Hay un montón De puntitos Aquí Hay un montón De puntitos Todo esto Es experiencia Mira aquí El cofre Me lo he dejado Antes Vale Bien Vamos a ver Poquito a poquito ¿Vale? A ver si A ver si he cumplido Mi Mi objetivo ¿Vale? Esto es El menú De las sombras El cual Aumento de daño Y aumento de defensa Cada vez que vamos Subiendo de rango ¿Vale? Las fases Enfrentamiento Ajuste de cuenta ¿Vale? Todo esto Actividades Esto podemos hacerlo También hacerlo Todo esto Es conveniente hacerlo Todos los días Si eres sombra Y mi rango Es Aprendiz Que aquí están Todos los rangos ¿Veis? Hay Muchísimas cosas Chulas En este juego Muchísimas Vamos a ver Por favor Que yo creo que sí Que hemos subido De nivel ¿Vale? Yo creo que sí Que hemos subido De nivel ¿Vale? Bien Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Vale Ahora Vamos a ver Porque yo creo Que a nivel 61 Subimos ¿Eh? Creo ¿Eh? No lo sé todavía Yo espero que sí A ver esto Ah Me queda 119 Vamos a ver No lo sé yo ¿Eh? No lo sé yo No estoy muy seguro Ya Pero vamos Me contento Con haber subido Al nivel 60 Estoy súper contento ¿Eh? Mira Ya hemos completado Una Mira Tenemos todo esto Completo ¿Eh? A ver esto Vale A ver A ver A esto de aquí Bosco oscuro Y este de aquí Bien Bueno No hemos llegado A nivel 61 Pero hemos cumplido El reto Del nivel 60 Y yo estoy Súper más Que satisfecho Pero súper satisfecho Y lo digo muy en serio ¿Eh? Porque me ha costado Llegar al nivel 60 Le prometí a Cholix Que iba a llegar En esta semana Y lo he cumplido Así que Cholix Va por ti Campeón Nivel 60 Bueno chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Y antes de despedirme Me gustaría recordaros Que si os gusta mi contenido Me ayudaréis mucho Eh Suscribiéndoos Comentando el vídeo Compartiéndolo Dándole a la campanita Y nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima